Comenzó el Mundial de Rusia 2018 y el municipio de Sonsón tiene su representación allí en tierras europeas. Ferney Giraldo y su señora esposa ya están en tierras europeas disfrutando del mundial. Comenzó el Mundial de Rusia 2018 y dos sonsoneños, Ferney Giraldo y su señora esposa, serán la representación sonsoneña en tierras europeas. Siempre me ha gustado, siempre fue un sueño, creo que es un sueño de muchos, mi Dios mío, la oportunidad y hay que aprovecharla, que se pueda, que estamos como animados, que se puede. Voy con mi esposa, muy contento hermano, muy orgulloso de poder ir a representar a Sonsón. Allá va a estar un plato de Sonsón en los estadios, en el Mundial, ya hay videos, ya hay fotos, ya la gente sabe que Sonsón está allá, entonces muy orgulloso hermano, muy contento, muy animado. Donde voy, voy con la bandera como siempre lo he dicho, es lo primero que empaco siempre. La gente muy contenta también, mucho ánimo, Ferney, que le vaya muy bien, que le vaya muy bien a usted, a la señora. Entonces muy contento hermano, le digo que en ese momento estoy algo asustado porque ya, ya, ya se volvió una realidad y ya. Los sonsoneños ya iniciaron su viaje a tierras europeas, realizando escala en Madrid, luego en París, para llegar a su destino en Rusia. Esperan estar en instancias finales con la selección Colombia. Si tenemos fuera de los de Colombia, si Colombia va hasta cuartos, tenemos cinco partidos con Colombia. Tres de fase de grupos, octavos y cuartos. Si va hasta la final serían otros dos, semifinal y final. De pronto se nos da. Y si no, yo tengo que adicionar otros partidos aparte de los de Colombia.